mi estilo. Eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con las las familias de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos. Eso ya también al carajo. Ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo.